Música Bueno, continuamos con charlas de café, como ya lo saben en el marco del mes del emprendimiento visibilizando a diferentes emprendedores locales y en este caso visitando ya a un amigo de la casa el señor Hugo Jauregui Vere, que es un señor artesano que nos representa muy bien con sus productos y vamos a conocer hoy novedades desde aquí, novedades de producción local, así que gracias Hugo por recibirnos como siempre Hola, bien, 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 todo bien Bueno, como siempre creando, generando nuevos productos y en este caso para los fanáticos del asador, ¿verdad? Sí, 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 siempre estamos haciendo cosas nuevas, bueno, es la forma de poder seguir andando Activos en el mercado Exacto, sí, sí Acá teniendo en cuenta un poco las tendencias mundiales, ¿no? Porque estos asadores que están acá son muy de diseño Sí, 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 estamos viendo qué se puede hacer, qué es lo que quiere la gente, qué es lo importante, qué es lo que te pide la gente y bueno, y darle forma Esto es una gran ayuda a la hora de generar un asado, ¿no? Estos asadores van mucho en la funcionalidad Claro, sí, es para hacerle la cosa más fácil a la gente, ¿no? Sí, totalmente, bueno, contame un poquito el tiempo de producción de un asador de ese estilo, el que tenemos acá atrás No, nosotros no hacemos grandes cantidades, son cosas artesanales, pero no, tenemos una buena producción Nosotros abastecemos lo que se vende acá en Tres Arroyos y un poco de Neuquén y un poco de La Pampa y un poco de Mendoza también Muy bien, sí, llevamos las cosas afuera ¿Trabajan también con algunos trabajos a pedidos? Sí, 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 la gente viene y te pide porque tiene una parrilla así, el lugar, el espacio Cuenta con este espacio Exactamente, porque no todos cuentan con el mismo espacio, así que tratamos de darle solución a todos Y en donde hay un espacio nos hacemos de las herramientas para hacer un buen asado Hacer un asado, sí, eso es lo último que vamos a dejar Por supuesto, antes de irnos, asado Hubo, hablemos un poquito de estos, digo discos yo, pero no es la palabra, corregime vos De estos Esta es una parrilla Bien Una parrilla Exacto Y le agregamos el asador Bien Que vos haces el fuego en el disco mismo Bien Y bueno, anda muy bien, funciona muy bien ¿Puede ir esta a un balcón, por ejemplo? Exacto, sí, sí Para aquellos balcones, porque la gente está mudándose cada vez más a departamentos Y a veces no vienen con parrilla incluida Claro, sí, 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 para lugares así Para el balcón, para un patio chiquito que no tenés donde hacer el fuego Ahí, bueno, lo ubicás donde vos querés, tiene rueditas, se desarma todo Lo podés meter en el baúl del auto Eso, ¿este lo podemos llevar a la playa también? Que mucha gente gusta de hacerse los asaditos en la playa Sí, 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 lo metés en el baúl del auto, de un auto chiquito Bien Se desarma ahí Es amigable, digamos, en algún modo Sí, 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 se desarma ¿Puede eso para cuando nos vamos de viaje? Para la gente, los pescadores, me imagino yo Que por ejemplo Para los pescadores, para, bueno, para todo el mundo Porque para los estudiantes, para, llevan para la plata Porque tienen un lugar chiquito y quieren hacer algo Para no extrañar tanto el asadito del domingo Pensaste en toda esa gente En todo, pensamos en todo nosotros Bueno, me imagino que mucho de tu público Que es el que pasa, que no es local, digamos Que pasa y que ya sabe que tiene esta parada técnica acá También se llevarán para diferentes lugares del país Más allá de donde vos tenés abastecimiento Claro, sí, sí, acá hay mucho paso de gente Empezó a mejorar muchísimo la circulación, por supuesto Desde la última vez que hablamos Sí, de la última vez que hablamos me acuerdo que estábamos Ahí, frenados con el lámigo Sí, frenados, frenados Ahora hay otro movimiento, sí, sí ¿Vos en cierto punto esto te dio este tiempo, digamos Y este espacio para crear este tipo de producto? Sí, viste, hay que... Reinventarse Reinventarse En estos momentos así hay que tratar de sacar cosas nuevas Y, bueno, y estar atrás de lo que ya te digo De lo que pide la gente Porque la gente es la que te va diciendo Yo vi esto, me gustaría tal cosa Y después uno le va dando forma en las posibilidades que uno tiene Bueno, me encanta que siempre estés con novedades Y sobre todo respondiendo, como vos decís, a la demanda del público Por supuesto, tu fuerte y me parece que también tu pasión Los cuchillos, ¿no? Que están siempre presentes Sí, 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 los cuchillos es el fuerte Es lo que nosotros vendemos en todo el país Y es lo que realmente a mí me gusta hacer Y me dedico de lleno a eso Sí Qué importante este mensaje también de que, como vos decís Es lo que vos más disfrutás de hacer Lo que vos más te gusta hacer Pero tenés que complementarlo con este tipo de productos Como para poder mantener el emprendimiento Exactamente, sí, sí, sí De eso se trata en todos los rubros Hay que tener, exacto Hay que tener variedad de cosas Pero bueno, ya te digo Lo que a mí me gusta son los cuchillos Y el yunque Es una marca, ya por suerte, en todo el país Sí, sí Bueno, Hugo, como siempre un placer Visitarte, que nos recibas con novedades Invitamos a todos los que estén pensando en un asador Para esos rinconcitos que tenemos disponibles Para llevarnos a la playa, ¿por qué no? Para regalar a los estudiantes la plata Me gustó mucho eso Sí, sí, sí La plata, digo yo, de distintas partes Sí, sí, yo te digo la plata Porque bueno, hay muchos chicos de acá Que están allá, pero bueno Hay en todo Y el Mar del Plata, diferentes lugares Donde haya un balcón, un poquito de lugar Como para que corra el lujo Hay que hacer fuego y hay que hacer un asado Sí, sí, sí Y un buen cuchillo Un buen cuchillo también Para que la cosa sea más sencilla Hay que complementar El cuchillo termina de cerrar la rueda Sí, exacto Todo termina en el cuchillo y en el asado Sí, muy bien Exacto Porque Argentina, pues Sí, sí Muy bien Como siempre un placer visitarte Recordame, por favor, los horarios de atención aquí Para que la gente se pueda Acá estamos corridos de 8 y media de la mañana A 7 y media de la tarde Así que el que quiera pasar No tiene excusa de horario Bien, perfecto Aquí te van a encontrar Produciendo Acá vamos a estar Sí, señor Sí, sí, sí Bueno, perfecto Como siempre, gracias Bueno, un saludo para todos Y así entonces Hugo desde el Junque nos recibe Y la invitación desde charlas de café Es a que, por supuesto Consumas producción local ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!